Tus manos dibujando olas que vienen y van Y olvidándote del cuerpo Vuelas tan alto Que ya no sé Dónde estás Navegando por mis sueños En azul En el viento de mis velas Soplas tú Toda la noche se fue en pensar Y el pensamiento le dio claridad Arena soy De albero quiero ser Y alimentar Caminos que te ve Corazón que mira al sur Donde naces tú Corazón que trae el sol Donde espero yo ¡Oh, oh, 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 oh! Lágrimas de negro y plata Si no estás En tus luces Me quisiera reencarnar Soy el aroma que te envolvió Y tú la hiedra que a mí me atrapó Te vas y vuelves para amarme más Y el sueño es mi dulce despertar Corazón que mira al sur, donde naces tú Corazón que trae el sol, donde espero yo Si no estás, yo no soy más Que un planeta sin sol Corazón que mira al sur, donde naces tú Corazón que trae el sol, donde espero yo Corazón que mira al sur, donde naces tú Corazón que mira al sur, donde espero yo Si corazón Corazón que mira al sur, donde naces tú ¿Dónde espero yo? Gracias.